En este sentido, vamos de inmediato con información de último minuto. Culpa de quién? De Escalona. El osito abrazador de Biscucuy. Bueno, mi saludo a toda Venezuela. Seis y cuatro minutos de la tarde. Estábamos revisando papeles, documentos, bueno, respondiendo mensajes pendientes de todo el mundo. Aquí está Cilia. Estamos conmemorando siete años de que nos casamos legalito, legalito. Cásese. Ahora que está en cuarentena, cásese. Cásese. Aquí está Cilia. Mira la mano, Cilia. Mira. Aquí está la mano de Cilia. Mira. A ver, más acá. No, más acá. Aquí está Cilita. Aquí está Cilita. Más para acá. Siete años, vale. Lo recuerdo. Cuántas cosas han pasado en estos siete años, ¿verdad? Cuántas batallas hemos dado. Cuántas dificultades hemos enfrentado. Siempre junto al pueblo, siempre en unión cívico-militar, siempre con amor. Ahí está en la foto, Cilia. Mira. Cuando nos casamos, mira. Estaba serio, ¿vale? Me casó nada más y nada menos que Jorge Rodríguez como alcalde de Caracas. Máxima autoridad. Ahí estaba Cilia. Bueno, lo logré. Lo atrapé. Ah, ya teníamos. Bueno, lo que hicimos fue legalizar nuestra unión. Vale la pena. Es chévere. Es bueno. Yo se los recomiendo. Es bueno. Yo estoy a favor del matrimonio. Vamos. A casarse. A unirse en amor, en verdad, en respeto y enfrentar las dificultades que hay que enfrentar siempre. Bueno, ¿quién dice que no? Ahí está la foto. Estaban los niños chiquitos, Cilia. Las nietas. Siete años. Ahí aparezco yo con mi camisa. Esa es la ropa que usaba en la época. Mi camisita. Cilia. Hoy saqué un Twitter en conmemoración de esos siete años. Bueno, aquí vamos. Nosotros somos seres humanos llenos de sentimientos profundos por nuestra patria. Somos gente de a pie. Somos gente de verdad. Con grandes sentimientos de amor. Somos revolucionarios formados para la lucha. Forjados con el más grande maestro. Forjador de patriotas, de revolucionarios, de socialistas, de cristianos militantes. Hugo Chávez Frías. El más grande de los maestros que se pueda tener en mil vidas. Siete años. Bueno, y aquí estamos en batalla. Hoy miércoles 15 de julio. Llega a la mitad del mes de julio. 15 de julio. Cumpliendo todas las tareas. Me dicen que va muy bien. Estaba viendo precisamente eso. Un reporte de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. De sus planes de movilización para la inscripción electoral. Eso es lo que estaba leyendo aquí cuando ustedes me agarraron aquí con el vivo. Con la transmisión en vivo. Y estaba hablando por teléfono con el ministro Castro Soteldo. Él me escucha, ¿verdad? El ministro Castro Soteldo está en el estado de Aragua. Allá en la Guayabita. En el sector de Turmero. Allá se encuentra con un grupo de compañeros. Me dicen que está con el gobernador Rodolfo Marcos Torres. Me dicen que está con el general Ballestero. Presidente de Agrofam. Me dicen que está con Wilmer Alcázar. Médico veterinario y director de salud del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral. El INSAI. Que está con Rommel González. Ingeniero en genética animal y asesor de Agrofam. ¿Verdad? Ahí hay una muchacha también. Por aquí no pusieron su nombre. Y me dicen que está con Viallo. Viallo Madera. Viallo. Médico veterinario y productor pecuario. Estaba conversando. Ay, Joana Sánchez. Alcaldesa del municipio Mariño. Que está en todas las batallas. En todas las jugadas. Estábamos revisando el primer semestre. Importante. A los productores del campo. A todos los campesinos, campesinas. Trabajadores, trabajadoras, productores. Finqueros también le dicen, ¿verdad? ¿Qué dice Escalona? Escalona es productor del campo. Tengo que anunciar antes que nada. Vuelve corazón llanero, compadre. Viene con sorpresa. Corazón llanero se anuncia. Ajá. En plena cuarentena, en plena cuarentena. Viene corazón llanero. Con grandes sorpresas, ¿verdad Escalona? Grandes sorpresas. Bueno. A los productores del campo. Productores del campo. Y a los productores también de la ciudad. Entonces, hemos tenido un primer semestre, bueno, con la pandemia, un primer semestre con el recrudecimiento de las agresiones, las sanciones criminales del gobierno de Estados Unidos y de la derecha bobolonga, de la derecha golpista, terrorista, asesina. Y nada, ni nadie nos ha parado. Tenemos que decir que en el primer semestre hemos tenido un crecimiento del 25% de la producción animal. Muy importante. Y ha aumentado la distribución de proteína animal directa al hogar venezolano. Estaba viendo los números con el ministro de Alimentación, Leal Tellería, con la vicepresidenta Adelcy Rodríguez. Están reunidos a esta hora. Nos están viendo. Nos están viendo. Y ha habido un importante avance en la producción vegetal. En la producción vegetal. Yo quiero mostrar los avances de la producción vegetal. Quiere decir que en producción animal y producción vegetal tenemos importantes avances. Que son la base, el soporte del segundo semestre que ya ha arrancado. Ya estamos en el proceso productivo del segundo semestre. Y bueno, les ratifico a todos los productores del país. A todos. Todo el apoyo. Todo el apoyo. Científico. Todo el apoyo de insumos. Todo el apoyo logístico. Financiero. En moneda nacional. En moneda internacional. En petro. Todo el apoyo moral, institucional, legal, político. Todo el apoyo para los productores del alimento del pueblo de Venezuela. Primer semestre Venezuela. Y demostramos hoy más que nunca que sí se puede. Sí se puede Venezuela. Ministro Castro Sotelo. Vamos a hacerle un buen balance desde allá. Desde el Guayabito. Desde Turmero. Un buen balance colectivo a nuestro pueblo. Hoy miércoles productivo. 15 de julio. ¿Me escucharon? Adelante. Perfecto. Gracias hermano presidente. Debajo de esta tempestad que nos está cayendo. Bueno, estamos también combatiendo la tempestad criminal del imperialismo yanqui. Y que quiere o pretende acabar con nosotros en una jornada de trabajo el día de hoy extraordinaria. Con los compañeros que ya usted mencionó, el hermano gobernador, el hermano presidente Agrofán, el doctor Viallo, el doctor Rome, nuestra alcaldesa Giovannita y el doctor Wilmer Alcaza. Es una experiencia que queríamos mostrar bien interesante en el corazón de Venezuela, en el estado de Aragua, donde la producción pecuaria ha adquirido valores importantes, no solo en la producción ganadera, sino en la producción porcina. Tenemos un promedio, presidente, en estos primeros seis meses de alrededor de 30 mil animales semanales que van a mataderos. Y esta experiencia que queremos compartir con usted y con nuestro pueblo tiene que ver con una experiencia de ceba intensiva. Que yo quisiera que fuera el doctor Viallo Maldera, que explicara la experiencia, porque tiene unas características muy particulares. Viallo. Saludos, presidente. Bueno, nosotros en nuestro centro de ceba intensivo recibimos animales de aproximadamente 300 kilos. Y luego de un periodo de 120 días, 90 días, logramos llevar a mataderos animales de excelente calidad, de dos años y medio y con 440 kilos en canal. Partiendo del principio de que echamos mano de los subproductos agroindustriales que se generan en la zona para realizar las raciones para nuestros animales y así producir carne de excelente calidad que compite con cualquier carne de excelente calidad a nivel internacional. Hacemos uso de solamente subproductos agroindustriales. Es importante hacer énfasis en esto porque ninguno de los productos que se utilizan para alinear nuestras raciones compite con el consumo humano. Bien, presidente. Este es parte de esos detalles interesantes que nuestro pueblo ha venido diseñando para optimizar la materia prima y el recurso alimenticio que necesita nuestro pueblo. Es importante destacar que en lo que va de año, 705 mil 470 cabezas de ganado vacuno han sido llevadas a mataderos. Y en el marco del inicio del plan Pernil, que también inició al igual que el plan de siembra, como usted va a mostrar allí algunas experiencias en los estados vecinos de acá del estado de Aragua, en el caso del plan Porcino, en el caso del plan Porcino, ha habido un sacrificio o un beneficio, mejor dicho, de 690 mil animales, cerdos, en lo que va de año para aportar al plan Porcino Nacional, que ya comenzó. Comenzó el plan de siembra, comenzó el plan Porcino y comenzó también el balance del crecimiento pecuario que hemos estado llevando adelante. Hemos estado incrementando la producción de leche. Llegó el invierno y, por supuesto, la leche se incrementa en nuestros animales. Y esta experiencia, este FIGLOB o este centro de seba intensiva, como lo decía el doctor Viallo, no requiere de materia prima que sacrifique el consumo humano, sino que utiliza esos productos. Pero hay un detalle importante que también el doctor Viallo nos decía, es que el excremento, las excretas de este ganado se procesan y sirven de abono. Y ese abono, esta agropecuaria que está acá, lo dona a los productores de todo el sector de Guayabita, el sector de Guayabita y el sector de las zonas aledañas, acá en el municipio Turmero y en el municipio Lama, que cultivan plátanos, que cultivan caña de azúcar, que cultivan maíz y otros rubros agrícolas en materia primaria. Así que, para nosotros es muy satisfactorio que este tipo de experiencia podamos nosotros replicarla en distintas regiones del país y, por otra parte, también ver la utilización óptima de los recursos que se tienen. Y una segunda noticia, presidente, que yo creo que es un orgullo para todos nosotros, es la raza orinoco. La raza orinoco, el padre de la raza orinoco, el doctor Rommel González, que está acá con nosotros y que ha logrado lo que se conoce desde el punto de vista técnico, científico, un proceso de heterosis perfecta. Yo quisiera que fuera el doctor Rommel González, con Agrofán, asesor de Agrofán, con todo el apoyo de la empresa agrícola de la Fuerza Armada Nacional, cuya conducción que está en este momento al frente, el general Douglas Valletero, que el doctor Rommel nos explicara en palabras bien sencillas, cómo es que se dio origen a esta hermosura de animal que es única en el mundo. Doctor Rommel, este es el único ganado doble propósito, tetraíbrido y genómico que existe sobre la faz de la tierra. Es una creación de Venezuela para todos los países tropicales del mundo. Con esto le estamos resolviendo un problema a muchas naciones en vía de desarrollo. Es un tetraíbrido porque está compuesto por cuatro razas, pero además estas cuatro razas están perfectamente balanceadas. Por primera vez se hace una raza en que todas las razas que la componen están en iguales proporciones. Tenemos un 25% de Holten, que es la raza más lechera del mundo, un 25% de Jersey, que es la mejor leche en cuanto a calidad por proteína y grasa en el mundo, y tenemos dos razas Brahman, el Brahman rojo y el Brahman blanco, que le dan mucha resistencia a este animal para las severas condiciones ambientales del trópico venezolano. Bueno, presidente, si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud allí, que podamos nosotros responder, pero queríamos destacar estas dos grandes noticias, estas dos grandes noticias para nuestros productores, de la raza Orinoco, una raza única en el mundo, Tauros e Índica, y el esquema de gestión de los centros de ceba intensiva, que no requieren materia prima necesaria para el consumo humano, sino que con el subproducto de esa materia prima pueden alimentar su ganado. Adelante, presidente. Esperando la conexión, precisamente, con su palo de agua, le decía, allí, muy bien, tómense su guarapita de malojillo, con miel de abeja, jengibre, saúco, y limón, bien calientica, bien calientica, para que eviten cualquier gripe, y mantengan la salud, mantengan la salud. Entonces, seguir avanzando, pues, fíjense ustedes, es muy importante todo esto, que sea un esfuerzo sostenible, sostenido, organizado, planificado, todo el plan de producción vegetal, todo el plan de producción animal, y todo el apoyo, Castro Sotelo, financiero, logístico, en moneda nacional, en moneda internacional, todo el apoyo, a los productores, a lo largo y ancho del país, unirnos en una sola fuerza, unirnos en la fuerza productiva nacional, por ahí todavía sobreviven, estaba viendo tu programa, Castro Sotelo, Cultivando Patria, todavía sobreviven algunos zombies, de los viejos gremios, que en la Cuarta República se pegaron a chupar del Estado, y en este proceso revolucionario se mantienen como organizaciones de sabotaje del proceso productivo, para esconderle el alimento al pueblo, para encarecerle el alimento al pueblo, a esas organizaciones, zombies, el pueblo y los productores las van a seguir derrotando, las vamos a seguir derrotando con la ley en la mano, y que no se equivoquen, que no se coman la luz, le digo, a esos sobrevivientes zombies, de los restos de la Cuarta República, que lo que viene es a sabotearle al alimento al pueblo, nosotros tenemos que organizar el proceso productivo, y a través del Ministerio de Alimentación, y todo el plan de los CLAP, el plan de proteína animal, el plan de los mercados a cielo abierto, todo llevárselo al pueblo, llevárselo al pueblo para que el pueblo tenga la capacidad de alimentación con calidad, ese es el objetivo, el ciclo completo, Castro Soteldo, ¿cómo visualizas tú, tú que me preguntas qué elementos pudiera yo en este momento tener con mi inquietud, cómo visualiza la dirección del Estado Mayor Productivo Agrícola de Venezuela, encabezada por ti, todo el plan productivo, cómo marcha, y el plan distributivo, cómo está articulado, ¿está funcionando? ¿Me está escuchando? Yo lo escucho, perfecto, perfecto, Presidente, perfecto, yo lo escucho perfecto, bueno, precisamente comentaba con el gobernador Rodolfo Marcos Torres, que también vivió la experiencia en alimentación junto con nosotros, el hecho de que la política, así como ustedes nos han indicado, tiene como es entrar la articulación, la articulación de todos los actores, Ministerio de Alimentación, Agricultura Urbana, Pesca y Agricultura. Un elemento clave, alguien que le diga, tiene que haber un coordinador técnico, ¿verdad?, que le diga, atención, Marcos Torres, ¿tú me escuchas? Vamos a decir, Marcos Torres, ¿me escucha? Tampoco escucha. Bueno, es muy importante, para nuestro pueblo, la articulación del plan productivo y la distribución de ese alimento a través de las cadenas de los CLAP, del mercado a cielo abierto, del plan de proteína animal directo al hogar y la distribución a precio justo a través de las cadenas en general, del sector privado. Es muy importante, porque el pueblo dice, bueno, estamos avanzando, en la producción animal, subimos un 25% ahorita el primer semestre, buen augurio. Estamos avanzando en la producción vegetal, subimos en varios rublos, y muy importante, muy importante, ya los explicaba, el ministro Castro Soteldo. Ahora, que eso se transforme, en calidad de alimentación para el pueblo, en calidad de vida para el pueblo, en acceso al alimento para el pueblo, yo estoy pendiente de eso, focalizado, pues, en una de las prioridades fundamentales, no sé si hemos retomado el contacto, bueno, llámate a Castro Soteldo a su teléfono directo, o si no, yo llamo por aquí a, al gobernador, ¿vale?, de Aragua, ¿verdad? Vamos a ver quién llama primero, si tú o yo, vamos a ver, ahí están ellos ahí de frente, vamos a decir, el gobernador de Aragua, me contesta el teléfono, ¿verdad? Estamos en vivo y directo, ¿qué hora es? Son las 6 y 23 minutos, 6 y 23 minutos, no contestan el teléfono, pues, ahí le están trayendo, ustedes me escuchan, levanten la mano si me escucha, Castro Soteldo, gobernador Marcos Torre, ustedes me escuchan, bueno, parece que tengo, ah, bueno, perfecto, estaba llamando al teléfono, Marcos Torre, a tu teléfono, pero no lo tienes encima, tienes que tenerlo encima las 24 horas, bueno, yo quisiera una respuesta clara, contundente, la coordinación del equipo de gobierno, producción, distribución, satisfacción de los CLAP, del plan, de proteína animal, de los mercados a cielo abierto, de los mercados municipales, ¿cómo marcha ese plan? Ese plan, que el país ha venido articulando, con la participación de productores, y la participación de los CLAP a nivel nacional, adelante Castro Soteldo. Bueno, presidente, aquí compartía con Marcos Torre, como le decía, este mes, seguramente ya usted lo sabe, y el pueblo venezolano es bueno que lo sepa, 10 millones de CLAP nacional, producidos en el país, y eso es parte, del esfuerzo de articulación, que hemos venido haciendo, en el Consejo Productivo Nacional, que por supuesto, no solo son los ministros que están allí, son los gobernadores, los alcaldes, el sector privado, la fuerza armada, y de esa manera, esa articulación perfecta, producción primaria, vamos batallando para el tema de las semillas, vamos avanzando, inició el ciclo de siembra de cereales, ahí vamos combatiendo al cogollero, inició el ciclo de siembra de arroz, ahí vamos combatiendo a la rata arrocera, y el arroz negro, el arroz rojo, ahí va, las lluvias están llegando, como nos llegó ahorita este palo de agua, ahí vamos trabajando con la lluvia, articulando con nuestros gobernadores, con la distribución territorial, yo creo que Marco pudiera darnos una referencia, en el caso particular de Aragua, y la alcaldesa, Marco. Saludos mi comandante, desde el Aragua potencia de Guayabita, municipio Mariño, era una articulación perfecta, con todas las instituciones, con el sector privado, el sector público, una extraordinaria comunicación, con el ministerio de agricultura, con el ministerio de alimentación, en la distribución de los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción, solo en el estado de Aragua, les puedo informar, que estamos destruyendo a 470 mil familias, y venimos cumpliendo el 100%, están llegando los alimentos, a pesar de la guerra económica, a pesar del ataque de esa derecha fascista, terrorista y criminal, usted nos está dando todo el apoyo, y nosotros acá, moralizados, por supuesto, articulando con todos los sectores, y ahora, en este periodo de invierno, con la lluvia, con el proceso de siembra, el estado de Aragua tiene un gran potencial, desde las costas de Aragua, hasta el sur de Aragua, con la siembra, la colonia Tobar, el rescate, muy importante, mi comandante, el rescate de los espacios productivos, estamos articulando, se ha superado, estamos aumentando la superficie, la superficie de siembra, de caña de azúcar, la articulación, y eso nos ha permitido, por supuesto, incrementar, y llevar al elemento, al pueblo, de la mano, de nuestros alcaldes, tenemos 18 municipios, 17 alcaldes bolivarianos, y un protector, que nos ha permitido, coordinar, con los jefes de calle, los jefes de comunidades, la UCH, para llevarle, el alimento al pueblo. Bueno, Presidenta, hay una explicación, bastante explícita, del compañero, Clemente, Roberto Clemente, Marco Torres, sobre, Rodolfo, perdón, Rodolfo Clemente, Marco Torres, de todo lo que es el circuito, porque, el tema es, consolidar, el circuito productivo, que va desde, la entrega de insumos, la distribución de los insumos, la siembra, la preparación de la tierra, la siembra, la ciencia, y la tecnología, que es vital, ciencia y tecnología, que es lo que hemos venido, trabajando de manera silente, para lograr, esa raza orinoco, que está allí, que usted pudo ver, lograr esos animales hermosos, que están allí, con procesos, y manejos distintos, a los convencionales, y tener, óptimo rendimiento, con toda seguridad, en los pases, que se van a hacer, a los estados, juárico, y portuguesa, usted va a ver allí, la muestra, de lo que, en materia de cereales, venimos trabajando, y en materia, de producción, pecuaria, también, el gobernador, Marco Torres, decía, el incremento, de la superficie, de caña, acá en Aragua, hemos tenido, una caída leve, hemos tenido, una caída leve, en el cultivo nacional, pero, Aragua, se ha incorporado, a subir, esa superficie, adelante, presidente. estaba viendo, ¿no? En el primer semestre, tuvimos una caída, de un 2%, en el tema, de la caña de azúcar, bueno, tenemos que, entonces, ponerle acento principal, en el segundo semestre, de apoyar, a los productores, de caña de azúcar, y a toda la industria, azucarera, bueno, espero, las propuestas concretas, para aprobarte, el plan, ¿no? Fíjense ustedes, vámonos directo, de, este dato tan bello, ¿no? En medio de la lluvia, están las vacas, ¿no? Y el toro maduro, ¿no? Vámonos directo, al socorro, corazón, del hermoso, e inmenso, llano venezolano, llano venezolano, es decir, Venezuela, el llano venezolano, es la característica, de lo que es nuestra patria, la llaneridad, pronto, corazón llanero, vuelve, corazón llanero, vámonos al socorro, allá está José Vázquez, con el alcalde Rubén Valls, alcalde del municipio de Socorro, con los productores, Juan Vicente Rizo, Leopoldo Matas, y con la representante, de la empresa, de Semillas Valle, Yesenia Pardo, Allá están en la siembra, de maíz, en alianza, con sectores privados, sembrando, 22 mil hectáreas, de arroz, producir, es vencer, nuestro camino, tiene que ser la producción, no hay otro, se acabó el camino, de la agricultura, de puertos, tiene que venir, la producción, tenemos tierra, tenemos manos, tenemos semillas, tenemos amor, tenemos pasión, vamos a producir, la gran revolución económica, la gran, lo decía Alí Rodríguez Araque, de manera casi obsesiva, la gran y verdadera revolución económica, de un país, es la revolución, de la tierra, de la producción del alimento, para el consumo nacional, para el consumo internacional, producir en Venezuela, todo, todo, miércoles 15 de julio, miércoles productivo, adelante, gobernador, José Vázquez. Saludos, presidente, desde aquí, desde el municipio, El Socorro, acá en el sector, Boquerón, como usted ha dicho, una jornada productiva, y hoy queremos, mostrarle a Huarico, y a Venezuela, en compañía, de nuestro alcalde, Rubén Balsa, del productor, de esta unidad productiva, Juan Vicente Rizo, también nos acompaña, Leopoldo Mato, productor privado, y Yesenia Pardo, representante, de una empresa, de semillas, Valle, hemos venido, hoy, a esta unidad productiva, para anunciarle, a toda Venezuela, cómo va el proceso, de siembra, de los componentes, del plan de siembra, Venezuela productiva, 2020, que tiene que ver, como lo hemos venido, explicando, el plan de campesinos, y campesinas, que llevamos ya, 85 mil hectáreas, las asociaciones, con agrosur, y gobernación, más de 21 mil hectáreas, y el sector privado, en esa alianza estratégica, que ya alcanzamos, las 92 mil 600 hectáreas, de maíz, estamos en esta unidad productiva, una unidad productiva, de más de mil hectáreas, sembrada, de maíz, para el procesamiento, por supuesto, con una alta productividad, yo quiero que el productor, Leopoldo Mato, que además, del grupo Silmaca, nos haga su comentario, y cómo ha sido la experiencia, en este componente productivo, de estos tres actores fundamentales, Leopoldo. Presidente, aquí en representación, de todos los productores, que estamos aquí, luchando, dándole al presidente, sembrando, que es la parte productiva, le damos las gracias, presidente, por todo este, por este apoyo, que nos ha brindado, muchas gracias. Bueno, presidente, ha sido un esfuerzo en conjunto, y algo muy importante, la alianza del modelo de gestión, con el sector privado, yo quiero que, en el marco del reconocimiento, que hoy estamos haciendo, a una empresa, el hermano país de Colombia, que, al cual tiene su representación acá, Semillas Valle, que, trajeron al estado, más de 21 mil hectáreas, y en coordinación, articulación, con el sector productivo, hoy se están sembrando, en nuestro estado, de parte de la empresa, la ingeniera, Yesenia Pardo, de Semillas Valle, quiere también, hacernos un comentario, importante, en todo este sistema, distribución, Yesenia. Saludos señor presidente, bueno nosotros, como compañía semillera, hemos trabajado, en conjunto, con las asociaciones, en el estado huárico, precisamente, para fortalecer, el sector agropecuario, nosotros, en aras, de apoyar el sector, que crezca, que podamos ser, altamente productivos, y competitivos, hemos creado, un equipo multidisciplinario, con asistentes técnicos, que van a estar, acompañando, los agricultores, tenemos tecnología, de punta, precisamente, para ir fortaleciendo, ir creciendo, y estar a la vanguardia, en las nuevas tecnologías, estamos muy contentos, hemos visto, muy buenos resultados, y estamos convencidos, que estamos, marcando la pauta, y que el estado huárico, va a salir, altamente, ganador, en esta, etapa productiva, muchas gracias. Gracias, ingeniera, Yesenia Pardo, bueno presidente, es muy importante, agregarle, que estamos sembrando, arroz, más de 22 mil hectáreas, en este ciclo, de invierno, con los arroceros, allá en el municipio, Francisco de Miranda, y también, estamos sembrando, importantes hectáreas, en soya, es el complemento, integral, para la producción, por eso, desde aquí, queremos agradecerle, al ministerio, al poder popular, para la agricultura, comandante Castro Sotel, lo que es un solo trabajo, integral, hoy unido, vamos nosotros, a elevar, el máximo potencial productivo, de nuestro estado, y que gracias a usted, por esa dedicación, por ese empeño, hoy podemos decir, que venimos nosotros, asumiendo el compromiso, para seguir produciendo, por Huarico, y por Venezuela, producir es vencer, presidente, y estamos venciendo, gracias por todo su apoyo, adelante presidente. Correcto, que belleza el llano venezolano, pero demasiado bello, Silvia, de ahí viene Silvia, del llano, 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 llanero, llano llanerita, la catirrusia del llano, la llamaban a Silvia, la catirrusia del llano, de Tinequillo para el mundo, Silita Flores de Maduro, siete años, para que ustedes vean, una belleza, el llano venezolano, todo es un país soberano, esas tierras, son venezolanas, nuestras venezolanas, de nuestros productores, no son tierras de mafias, como pasa en Colombia, no son tierras extranjeras, explotadas, contra el país, tierra soberana, para que sea tierra fértil, tierra en paz, para producir, ahí está, una belleza, Venezuela es una belleza, sin lugar a dudas, tenemos que sentirnos orgullosos, y ustedes mujeres, orgullosas, de la Venezuela que tenemos, pero sobre todo de la Venezuela que vamos a construir, que estamos construyendo, de la Venezuela que vendrá de nuestros esfuerzos, de la Venezuela que vendrá de enfrentar mil dificultades, sanciones, agresiones, mentiras, amenazas, de esa Venezuela, saldrá una Venezuela grande, bella, verde, una Venezuela próspera, colorida, esa es la Venezuela que se merece, nuestro pueblo, nuestros hijos, nuestras hijas, es nuestra Venezuela, la Venezuela de verdad, hay por Venezuela, hay que darlo todo, Venezuela que belleza, todos tenemos que sentir a Venezuela, en el alma, sentirla, sentirla profundamente, amarla, y trabajar, el que trabaja con buena fe, el que trabaja con buena voluntad, con amor, logra grandes cosas, para sí, y para su país, hay que ver lo hermoso que es sentirse, que uno es parte de algo más grande, la patria, que uno es parte de algo más grande, el esfuerzo colectivo, de millones, de millones, de hombres y mujeres, que todos los días, ponemos nuestro granito de arena, para sembrar, una patria de futuro, es así, Venezuela, para adelante, vamos, vamos, en la siembra, en la cosecha, en el engrandecimiento, de nuestra patria amada, vámonos directo, directo, fíjate, de Aragua, al socorro, vámonos al municipio Ortiz, ahí mismo en Huarico, en el acto Dividivi, vamos a ver a Amir Carnavas, presidente de la empresa socialista, Porcinos del Alba, ya arrancó, el plan Porcino 2020, va muy bien, y este año, vamos a garantizar, el 100%, de los perniles de diciembre, 100%, ni la pandemia, ni Donald Trump, ni nadie, nos va a detener, vamos, adelante, acto Dividivi, a Amir Carnavas. Saludos, presidente, nos encontramos aquí, en el estado Huarico, municipio Ortiz, sector Tihüíhue, en la unidad producción, Mirimidi, aquí a mi lado, se encuentra el compañero, Ricardo Acevedo, que es el dueño, de esta unidad de producción, donde hoy nos encontramos, desplegados, para supervisar, lo que es el plan de ceba, de nuestro ganado Porcino, en el país, un ganado que estará, dispuesto, para el plan Pernil 2020, donde salimos, a verificar en sitio, a compartir con el productor, a darle la mano, y a sentarnos con ellos, para darle todo el apoyo, que requieran, para que este plan 2020, sea exitoso, igual que el 2019, aquí el compañero Ricardo, nos va a explicar, pues, lo que él va a aportar, para el país, lo que va a aportar, para el plan, aquí se, ellos nos van, están cebando, más de 9 mil animales, aproximadamente, estamos manejando, 900 toneladas de cerdo, en pie, aquí le voy a dejar, el uso de la palabra, al compañero Ricardo, para que él nos explique, pues, cómo es su proceso productivo, cómo es su genética, cómo va, encerrando, pues, encadenando su ciclo productivo, y cómo ha aportado, pues, en la parte productiva, para nuestro país. Buenas tardes, presidente, bueno, aquí aportando más, un granito de arena, a la producción nacional, estamos aquí en la, con, con la genética PIC, que es una genética muy precoz, junto con el alimento que tenemos nosotros, que nuestra planta está en Acarigua, y para este año, estamos manejando esto, 9 mil cerdos en rotación, más 1.200 hembras, que estamos incorporando, para el año que viene, este, estar sobre 24 mil, 25 mil cerdos, a, a consumo, este, también, lo que se incrementa aquí, es la, la parte de, de la carne, para el aporte de, de contribuir con el gobierno, para el pernil, trabajando fuertemente aquí. Bueno, presidente, esto es una demostración más, que el pueblo venezolano, ha salido a defender, ha salido a producir, y esto es una evidencia, esto es una realidad, esto es un ejemplo, de un productor, aquí está aportando, pues, sus 9 mil animales este año, y sus 24 mil animales, para el próximo año, por su genética P y C, es una demostración, presidente, de que la vida es producir, y producir es vencer, para que sepa todo el pueblo venezolano, cuenta, pues, con un equipo de productores de un país, que esté en el compromiso, para seguir avanzando, y para seguir produciendo, para que nuestra, sobraria alimentaria, siga incrementando, nacimos para vencer, y no para ser vencidos. Feliz tarde, presidente. Excelente, fíjense ustedes ahí, en el municipio de Borrotis, vamos avanzando, en el plan porcino, plan, de la proteína animal, nosotros somos gente, con una estrategia, con un proyecto, con un plan, y no solo nos quedamos, en el plan, el plan lo hacemos, en base a la consulta, de la realidad, a la consulta, de miles de productores, a las metas, de miles de productores, y allí, hacemos un plan, por regiones, por zonas, por sectores, tremendo plan, Venezuela no tenía esto, antes de la llegada, del comandante Chávez, aquí no había plan, aquí lo que había, era petrodólares, y un desastre, en el agro, fue el comandante Chávez, que paso a paso, fue organizando, una visión, de la Venezuela potencia, del campo, de la Venezuela, inclusive lanzó, la gran misión, agro Venezuela, que nosotros, continuamos, en sus líneas maestras, Castro Soteldo, atención, escucha Castro Sotel, la gran misión, agro Venezuela, yo te digo, vamos a retomarla, hoy, hemos avanzado, en todas las líneas, de la gran misión, agro Venezuela, pero yo quiero retomarla, como gran misión, la gran misión, agro Venezuela, la retomo, la reimpulso, y en las próximas semanas, estaremos explicándolas, al país, con pelos, y señales, Castro Soteldo, de todas las líneas, de acción, de todas las líneas, de avance, un plan, nosotros no estamos, mamando gallo, no estamos jugando carrito, como dice un amigo mío, estamos trabajando, en serio, muy en serio, en unión, en alianza profunda, con todos los productores, pequeños, medianos, grandes, grandotes, cooperativas, privadas, familias, aquí, allá, el tema del campo, es un tema, especial, complejo, pero vamos avanzando, ahí avanzando, ahí Dios santo, avanzando, vamos a retomar, la gran misión, agro Venezuela, lo tenía pendiente, desde hace meses, pero, yo quería, que la retomáramos, ya con avances, concretos, en las líneas, de acción, y poder decir, línea 1, avance, línea 2, avance, línea 3, avance, Castro Soteldo, me escuchaste, adelante, perfecto, presidente, tuve, el honor, de compartir, allá en Ospino, en la productora, con nuestro querido comandante, Hugo Chávez, el lanzamiento, de la primera, gran misión, de las grandes misiones, que luego, fueron insurgiendo, y definitivamente, la gran misión, agro Venezuela, tiene allí, un conjunto de líneas, estratégicas, que las circunstancias, del tiempo, las han venido golpeando, las han venido, corrigiendo, las han venido, truncando, pero que sin embargo, sirven de guía, todavía, para nosotros, y parte, de la retoma, de esa estrategia, tienen que ver, con un conjunto de elementos, que ya, previamente, hemos definido, y que, inician por, lo más sencillo, la línea, del espacio, donde se cultiva, el sustrato, la tierra, el agua, porque en cualquier espacio, es posible producir, el segundo elemento, el tema de la semilla, y los insumos, el tercer elemento, el tema de la ciencia, y la tecnología, el tercer elemento, el tema del procesamiento, y los centros de acopio, el cuarto elemento, el tema, de la transformación, y los actores, los actores, que es importante, identificarlo, así, los fantasmas, insepultos, hablen, las pistoladas, que tengan que hablar, este es un gobierno, que incluye, a todos los actores, sin distingo, de clase, de sexo, de raza, de religión, de credo, todos los actores, que creen en el país, que creen en la revolución bolivariana, y los que no creen también, pero que habitan en esta patria, y no se van a ir de esta patria, están ahí, considerados para la producción, los que siembran cizaña, los que siembran odio, los que siembran pesimismo, no nos interesa, no nos interesa, eso es para un lado, los actores, y los actores, inician con nuestros campesinos, que ya, como lo señalaba el gobernador, José Vázquez, solamente Huarico, con sus campesinos, va a incorporar al plan de siembra, 95 mil hectáreas, el estado portuguesa, 20 mil hectáreas, Apure, 5 mil hectáreas, el sur del lago, otro bojote de hectáreas, nuestros campesinos, luego, los productores independientes, como estos muchachos, que hoy, nos acompañan, luego, las asociaciones, luego, las alianzas, luego, el estado, Agrofán, que ya me mostraba aquí, el general, Douglas Balletero, lo que está produciendo, Agrofán, allá en la placera, semilla, semilla de maíz, lo que están produciendo, las gobernaciones, como gobernaciones, las alcaldías, le digo de una vez, presidente, a los alcaldes, todos los alcaldes, todos los alcaldes del país, a excepción de la región capital, porque es imposible, ya tienen, le vamos a asignar, 200 hectáreas, 200 hectáreas por alcaldía, para que cada alcaldía la trabaje, produzca, genere sus recursos, para su alcaldía, y genere también alimento para el pueblo, y aporte al plan, es decir, los actores, luego el proceso, de transformación, y de distribución, que ahí con el compañero, Tellería, con los equipos de alimentación, agricultura urbana, pesca y agricultura, todos los productores, de alimentos del país, distribuir, en una red, bueno, casi que, infalible, como la que ha diseñado, el compañero, Carlos Leal Tellería, con los CLAP, y el sistema, de seguimiento y control, un sistema que se incorpora, no solo al tema de los CLAP, sino que se va a incorporar también, a el seguimiento permanente, de la siembra, y el trabajo de campo, el trabajo de campo, como eso que usted vio allí, del compañero, de Porcino del Alba, como eso lo que, está haciendo nuestro querido hermano, el doctor Wilmar Alcázar, que viene trabajando, desde hace más de cinco años, en el proceso, de certificación, de nuestro país, como país libre de aftosa, y ya lo dijimos ahorita, en el foro, de todos los ministros, de agricultura del continente, nosotros exigimos, que Panaftosa, y la Organización Mundial, de Salud Animal, certifique a Venezuela, porque ya ha cumplido, todos los protocolos, necesarios, para que Venezuela, quede libre de aftosa, y nosotros poder exportar, parte de nuestra ganadería, que puede ser excedentaria, para otros países amigos, que con toda seguridad, tendrán necesidades, así que presidente, ahí vamos armando, un plan estratégico, para que eso vaya, totalmente coordinado, y vaya, con el esfuerzo, que tiene que hacerse, adelante, compañero presidente. Correcto, líneas de avance, Venezuela libre de aftosa, Venezuela exportadora, de carne, Venezuela exportadora, de alimento, siempre hemos dicho, que es un porcentaje, legalmente establecido, de lo que producimos, vamos a exportarlo, y eso es dinerito fresco, que entra a los productores, para renovar las inversiones, mejorar las inversiones, ampliar las inversiones, son una línea maestra, así que bueno, señora vicepresidenta, de la república, Delcy Rodríguez Gómez, que me escuche, señor vicepresidente, Tarek El Aysami, que se encuentra, de reposo, recuperación, batallando contra el COVID-19, atención Tarek, Castro Sotel, Leal Tellería, quiero relanzar, con líneas de acción, ciertas, verdaderas, en pleno desarrollo, y que se cumplan, la gran misión, agro Venezuela, de nuestro comandante, Hugo Chávez Fría, les doy, siete días, para, ultimar, detalles, y explicárselo bien, así, en transmisión nacional, a todos los productores, del país, a todo nuestro pueblo, a mí me gusta mucho, que la gente, esté bien informada, de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, dónde lo estamos haciendo, y que todo el mundo, sepa cómo puede ayudar, cómo se puede incorporar, todo el mundo, toda Venezuela, aquí yo no hago, distingos ideológicos, políticos, partidistas, que tú votas por este, que tú votas por aquel, no, aquí se trata de producir, 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 a todos los finqueros, a toda la gente, que tiene tierras, a todos los productores, a todo nuestro movimiento, campesino, que tiene las banderas, de Zamora, que tiene las banderas, de Bolívar, que tiene las banderas, de Chávez, vamos, a la producción, al movimiento comunero, a las comunas del campo, Blanca y Cao, incorporate a este plan, miles de hectáreas, tienen las comunas productivas, vamos, 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 vamos Venezuela, vamos, a hacer a nuestra patria, en medio de la pandemia, en medio de, las agresiones, amenazas, de Donald Trump, vamos a hacer nuestra patria, una patria verde, productiva, que garanticemos, todo, producido aquí, 10 millones de CLAP, ¿quién lo iba a decir? el imperio norteamericano, persiguiendo los barcos, persiguiendo los aviones, persiguiendo las cajas CLAP, para que no lleguen a Venezuela, criminales, asesinos, persiguiendo la comida, del pueblo de Venezuela, y que hizo la revolución bolivariana, que hicimos nosotros, producir, cada vez más, producir, producir, y producir, es nuestra respuesta, producir es vencer, vámonos para portuguesa, en el municipio de Araure, allá en la parroquia, la Lucía, en la granja Fontana, allá está Rafael Calle, gran gobernador, gran líder joven, del llano venezolano, está con Primitivo Sedeño, alcalde de Araure, Primitivo, saludo, con Rosario Fontana, productora del campo, con Edgar Martínez, gerente, de producción, porcinos del Alba, vamos a ver, en portuguesa, cómo avanza, el plan porcino, adelante. Saludos, presidente, saludos al pueblo de Venezuela, de portuguesa, acá nos encontramos, en esta granja, de producción, de porcinos, aquí nos acompaña, el compatriota hermano, alcalde del municipio, Araure, Primitivo Sedeño, también nos acompaña, Rosario Fontana, quien es el productor, de estos cerdos, y nos acompaña, Edgar Martínez, gerente de producción, porcina del Alba, esta es una granja, que está ubicada, en el municipio Araure, como ya lo decía, tiene una capacidad, para más de mil cerdas, en producción, las cuales producen, unos 23 mil, cerdos, o lechones, los cuales, están, dentro del programa, del plan proteico, que lleva a cabo, nuestro gobierno, con esta granja, tenemos un acuerdo, desde el punto de vista, de la entrega, de alimentos, por parte del Estado, y ello nos entrega, a nosotros, proteína, ayudando, como un solo gobierno, el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno municipal, y nuestros productores, nuestro pueblo, que todos los días, desde muy tempranas horas, se levanta a producir, esta es una de las granjas, más grandes, que tenemos, en el Estado portuguesa, y con mayor capacidad, de producción, de cerdo, pero vamos a dejar, que Rosario Fontana, el productor, nos hable sobre el tema, Saludos, presidente, bueno, hoy nos encontramos, aquí en Granja Los Tanques, tenemos el plan, Mil Madres, en producción, esta granja cuenta con, actualmente tenemos, 12 mil cerdos, en Levante, contamos con, 12 galpones, tenemos la genética, la que llaman la PIC, es una genética, se trajo en el año 2006, bueno, contamos con este plantel, y bueno, agradecidos, estamos hoy aquí, en pie de lucha, para adelante, y bueno, agradecidos. Bueno, presidente, como usted nos lo ha ordenado, producir, producir es vencer, y en portugués, estamos produciendo, para el bienestar de nuestra patria, y para el bienestar, de nuestro pueblo, venceremos. Venceremos. Plan porcino nacional, tenemos que consolidar, toda la producción de carne, plan proteína animal, plan porcino, el plan de ganado, el plan pollo, todo lo que es la pesca, el ministerio de pesca, y acuicultura, ahí está la haya, todo, la proteína animal, llegue al hogar, con calidad, con calidad, los clas, lleguen con calidad, y con los mercados, lleguen todo lo demás, mercados a cielo abierto, bueno, y con todo el sistema, del carnet de la patria, estemos apoyando al pueblo, para que puedan, el mercado, en la calle, complementar, comprar sus cosas, mejorar, la situación económica real, de la familia, del hogar, del hombre, de la mujer, de la jefa de hogar, del jefe de hogar, a través del sistema, de carnet de la patria, pero producir en el país, todo, producirlo, ir construyendo, el circuito, virtuoso, de la producción, creciente, de la distribución justa, de los precios justos, y del fortalecimiento, del sistema, de los clas, que sería de Venezuela, sin los clas, por eso el imperialismo, norteamericano, y estos bandidos, golpistas, extremistas, criminales, asesinos, bobolongos, se han concentrado, desde hace casi dos años, en destruir los clas, en perseguir los clas, a nivel internacional, es lo que le queda, bobos, imbéciles, criminales, es lo que le queda, para hacerle daño, al pueblo de Venezuela, pero este pueblo, no se va a rendir, ni ante el imperio gringo, ni ante nadie, ni hoy, ni nunca, aquí nadie se rinde, aquí lo que vamos, es para adelante, a trabajar, para adelante, y más nada, trabajo, y más trabajo, constancia, y más constancia, para tener patria, patria, ay, patria, porque ustedes creen, que se han devuelto, más de 100 mil, venezolanos ahorita, en estos meses de pandemia, tenían patria en Colombia, tenían patria en Perú, en Ecuador, en Chile, en Brasil, no, no tenían ni tierra, ni trabajo, y los perseguían, por ser venezolanos, y venezolanas, se han regresado, porque saben, que aquí tienen su terruño, tienen algo que se llama patria, tienen algo superior, Silvia, que se llama matria, el calor de la madre, patria, ahí estuve viendo, la televisión española, entonces ponían, de esos escritos, que ponen, que van pasando en las noticias, Maduro acusa, a los repratiados, de ser los culpables, de infectar a Venezuela, todos los días, manipulan en la televisión española, todos los días, a toda hora, en la televisión europea, ya lo denuncié ayer, va a empezar, una campaña recrudecida, financiada por millones de dólares, del imperio, contra Venezuela, en pequeños detalles, en grandes cosas, aquí y allá, todos los días, una campaña, estamos preparados, para enfrentarla, todos los días, la televisión española, se manipula, con una cosita aquí, y una cosita allá, nunca dije, lo que esa televisión española, pone en mi boca, yo lo que dije, y reitero, y creo, y el pueblo venezolano, sabe que es verdad, más importante, el pueblo venezolano, que sabe cuál es su realidad, sabe que es verdad, que la entrada ilegal, por trochas clandestinas, auspiciadas por el gobierno de Colombia, a través de paramilitares, narcotraficantes, del ejército colombiano, a la policía colombiana, a lo largo de 2.200 kilómetros, por el Zulia, por el Táchira, por Apure, la entrada ilegal, de más de 30.000, con nacionales, sin control sanitario, llevó, a que esos trocheros, que ingresaron ilegalmente, promovidos por el gobierno de Colombia, a través de trochas, controladas por delincuentes, infectara, a buena parte de las ciudades del país, y ya lo hemos comprobado, una señora que murió en Mérida, un hijo trochero, entró, y mató a la mamá, trochero, otra muchacha, por barquisimeto, entró, trochera, eso es lo que dije, que el ingreso, ilegal, por trochas, promovidas por el gobierno de Colombia, de más de 30.000, venezolanos, huyendo de la persecución, en esos países, huyendo del coronavirus, del corona hambre, infectó buena parte de las ciudades, y estamos luchando contra los trocheros y trocheras, que infectaron el país, más de 70.000 ingresaron legalmente, y a ellos les doy las gracias, y les dije, tu patria, Venezuela, te abre los brazos, venezolano, con nacional, venezolana, para que ingreses legalmente, se te hagan todas las pruebas, se proteja tu salud, y luego se te traslada gratis, con todas las garantías a tu casa, con tu familia, sano y salvo. ¿Qué prefiere usted, venezolano o venezolana, que me escucha, que está en Colombia, ingresar ilegalmente, con paramilitares, narcotraficantes, con criminales, por una trocha, ingresar enfermo, llegar a su casa, e infectar y enfermar a su familia, a su mamá, a su papá, a su abuelo, a su hijo, o ingresar legalmente, ser recibido con amor, atendido con amor, y que se le garantice la salud, y el traslado a su casa, ¿qué prefiere? Se la pongo así de sencillo, algunos venezolanos lanzaron, una iniciativa, trocheros2020, arroba gmail.com, y está dando resultado, hemos encontrado, una cantidad gigantesca de casos, se le están haciendo pruebas, esa es la verdad, yo decreté esta cuarentena, en Caracas y Miranda, porque el crecimiento, muy grande de casos, hoy, la vicepresidenta, va a dar el reporte, ahora a las 8 de la noche, y bueno, los casos en Caracas, Miranda, siguen creciendo, así que ha sido acertada, le doy las gracias, al pueblo de Caracas, al pueblo de Miranda, porque hoy arrancó, la cuarentena, nuevamente radical, para salvar al pueblo de Caracas, y Miranda, para cortar las cadenas de transmisión, y ha habido conciencia, y colaboración, 100% del pueblo, de toda la población, de todos los ciudadanos y ciudadanas, de todas las familias, se los agradezco, se los agradezco de verdad, solo el pueblo, salva al pueblo, no ha habido un momento, en nuestra vida, donde esa consigna, cristiana, de San Arnulfo Romero, el santo, de las Américas, el padre Arnulfo Romero, solo el pueblo, salva al pueblo, esa consigna la creó él, en el salvador de los 80, de los 70, solo el pueblo, salva al pueblo, si, hasta ahora, hasta que no exista, hasta que no exista, pásame ahí, mira la foto, pásamelo, mira, aquí lo tengo, San Arnulfo Romero, que nos bendiga, solo el pueblo, salva al pueblo, San Arnulfo Romero, y pedimos sus bendiciones, también, para la salvación, del pueblo latinoamericano, y caribeño, San Arnulfo Romero, de las Américas, para poder nosotros, seguir enfrentando, esta pandemia, en Venezuela, hemos tomado medidas, audaces, adelantadas, y ahora, estamos tomando medidas, también, en este brote, para controlarlo, San Arnulfo Romero, solo el pueblo, salva al pueblo, una consigna, totalmente, justa, y además, con plena vigencia, plena vigencia, así que, les doy las gracias, a todos, y a todas, por, su conciencia, hasta que no se, hay buenas noticias, ayer hubo buenas noticias, hay buenas noticias, que llegan de la China, y de la vacuna, hay buenas noticias, que llegan de Rusia, hay buenas noticias, que llegan de Estados Unidos, hay buenas noticias, que llegan de Inglaterra, de Oxford, Buenas noticias, sobre la vacuna, estamos en el mes de julio, algunos dicen, que pudiera haber vacuna, a finales de año, el equipo presidencial, y el Consejo Científico Nacional, lo duda, tienen elementos, para dudarlo, pero hasta que no haya, la vacuna, hasta que no haya, tratamientos, contundentes, nosotros tenemos, un menú de opciones, llaman, una batería, de tratamientos, y con eso, estamos salvando, la vida, de cientos, de venezolanos, y venezolanas, por la batería, científica, de tratamientos, sabemos, cada caso, personalizado, qué hacer, por eso, nosotros, hemos hospitalizado, valga tu comentario, todos los casos, y la orden que he dado, es que deben hospitalizarse, todos los casos, si en algún estado, llegáramos a 80%, de ocupación de camas, debemos preparar entonces, por ejemplo, aquí en Caracas, yo he mandado a preparar, el estacionamiento, del poliedro de Caracas, para instalar ahí, unos hospitales militares, ya está en fase, de preparación, y he mandado a preparar, el poliedro de Caracas, donde pudiera ver, como sucedió, en otras partes del mundo, un hospital de campaña, para atender los casos, asintomáticos, pero atenderlos, con el médico de cabecera, con la medicina, todos los casos, es el método, que queremos mantener, siempre, de verdad, le pido a Dios, ay Dios santo, le pido al doctor, José Gregorio Hernández, que nos dé la capacidad, y la posibilidad, de siempre, mientras dura la pandemia, poder atender, y hospitalizar, todos los casos, todos, Dios santo, ojalá, inshallah, es la fórmula nuestra, porque, si viene un caso, así esté asintomático, y usted lo trata, tenga la seguridad, que hay altas probabilidades, de que, esa persona supere, el coronavirus, ya lo hemos visto, lamentablemente, estamos cerca, de llegar a 100, compatriotas, fallecidos, que dolor, 100 hogares, casi 100, vamos, en las puertas, que me dice Escalona, de los datos de hoy, Escalona, ¿ah? 100. 100 que, 100 casos, hoy llegamos a 100 casos, el reporte que va a hacer, la vicepresidenta, son 100 hogares, adoloridos, enlutados, nuestra tasa de letalidad, está por debajo del 1%, y la podemos bajar más, por el método, de hospitalizar, y atender todos los casos, si estuviéramos mandando, todos los casos, a sus casas, para que cada quien, se autoaisle, la tasa de contaminación, contagio, sería brutal, y la tasa de mortalidad, sería súper elevada, ustedes han pensado en eso, nosotros, hemos pensado mucho en eso, desde el primer día, cómo atender a todo enfermo, que todo enfermo, se sienta atendido, porque el golpe psicológico, es tremendo, el golpe psicológico, a veces, es más fuerte que la enfermedad, escúchenme, a veces, es más fuerte que la enfermedad, déjenme ver cuántos minutos, y yo aquí, correcto, a veces, es más fuerte que la enfermedad, el golpe psicológico, porque usted, se siente de repente mal, le hacen los exámenes, moleculares, y pasan 24 horas, aproximadamente, para darle el resultado, en esas 24 horas, en su mente pasa, todo, y después viene y le dicen, salió positivo, ¡pum!, es para desmayarse, ¿verdad?, el golpe es brutal, yo sé de muchos casos, porque he estudiado varios casos, ¿no?, entonces, bueno, después el golpe psicológico, ¿qué va a pasar conmigo?, ¿qué va a pasar con mi familia?, ¿qué voy a hacer esto?, ¡ay, me siento mal!, a veces se sienten peor por lo psicológico, el nervio, los nervios, eso funciona, funciona negativamente, funciona, por eso, seguir perseverando, en las medidas, de cuarentena, de protección, de protección, de protección, de protección, dan resultados, hay gente, que, deja de protegerse, porque se siente bien, y es un error, hay que protegerse, mientras esté la pandemia, vamos a protegerlo, al máximo, yo estoy aquí en cuarentena, en cuarentenao, concilia, aquí en cuarentenao, ¿verdad?, sí, cuidándome, me tengo que cuidar por ustedes, para ustedes, yo tengo que estar sano, para ustedes, para entregarle toda mi vida, toda mi vida, todo mi esfuerzo, coordinar el alto gobierno, el alto mando político, militar de la revolución, defender al país, pum, 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 de los ataques imperialistas, de sus lacayos, como Iván Duque, rastrero, lacayo, narcotraficante, Iván Duque, desde Colombia, todos los días, preparando planes, para dañar a Venezuela, tengo que estar sano, y fuerte, para estar al frente, de las tareas productivas, de las tareas de construcción, de la patria, vámonos directo, a Maturín, Yelice Santaella, la reina de la televisión, Estado Monagas, allá está en el sector Pericoco, Parroquia San Simón, en el municipio Maturín, en la agropecuaria Pericoco, allá está con Leonardo Quijada, coordinador de la planta ABA Monagas, con Luis José Simona Ruiz, propietario de la unidad, de producción porcina, en el plan porcino nacional, en el plan pernil diciembre, Yelice, adelante compañera, Saludo presidente, nos encontramos aquí, en Pericoco, en esta agropecuaria, que lleva el mismo nombre, Pericoco, le presento aquí, a Galán, Galán es, el padrote, de esta unidad productiva, donde tenemos, 20 madres, y nos estamos preparando, para el plan pernil, esta es una empresa mixta, de, que se hizo, pues, por parte, del señor Luis Simosa, pero hizo un convenio, con porcinos del Alba, en este sector, que conocemos, como San Simón Sur, esta finca, que lleva, por nombre, pues, Pericoco, con una capacidad, productiva, de 40 madres, y una producción anual, de mil lechones, y así comenzamos, y arrancamos, pues, el plan pernil, quisiera que, nuestro camarada, y hermano, que está al frente, de la empresa mixta, de porcinos del Alba, Leonardo Quijada, nos diera su impresión. Gracias, mi gobernadora, saludos, mi presidente, desde acá, desde Pericoco, de esta unidad de producción, nosotros, los amigos de porcinos del Alba, nos hemos dedicado, conjuntamente con los productores, a tocar el tema del plan pernil, el plan pernil 2020, así como lo hicimos, el año pasado, 2019, estamos este año, acá, en el estado Monaga, tenemos la posibilidad, de producción, de más de 25 mil animales, ¿qué quiere decir eso? Que podemos, desde acá, no tenemos que ir a la importación, que desde acá, desde nuestro estado, nosotros, podemos adquirir, el pernil, esa tradición, de todos los venezolanos, del mes de diciembre, nosotros aquí mismo, aquí mismo, acompañado de mi gobernadora, se va a adquirir, el pernil, en eso estamos trabajando, en eso, vamos a, vamos a lograrlo, el plan pernil, es un éxito, va a seguir siendo un éxito. Sí, bueno, quisiera escuchar también, las palabras, de el dueño, pues, de esta empresa mixta, como es el señor Luis Simosa, para ver parte, de su experiencia, presidente. Gracias, gracias, buenas tardes, saludos, Dios le bendiga, mi presidente, bueno, acá estamos, como dijeron mis antecesores, trabajando, trabajando duro, de la mano, de la gobernación, de la mano de Porcinos del Alba, poniendo nuestro, yo digo que nuestro grano de arena, pues, para que Venezuela, salga adelante, aquí estamos comprometidos, con el futuro, comprometidos, con el estado, comprometidos, con el pueblo, gracias a usted, presidente, y gracias a todos. Sí, presidenta, bueno, estas son experiencias, que estamos desarrollando, de la mano del gobierno, bolivariano, que usted lidera, a nivel de nuestro país, y por eso, nosotros garantizaremos, el Pernil, en este diciembre. Una mujer con guáramos, pues, de la tierra, de Juana Ramírez, es la avanzadora, Yelitza, Santaella, la avanzadora, Yelitza. Bueno, hay que seguir adelante, muy bien, cumpliendo todas estas tareas, productivas, entre cuarentena y producción, no hay contradicción, nosotros tenemos que tener, la producción, y la economía, en todas sus escalas, activada. un poco más de la mitad del país, está en el 7, más 7, en el 7, los 7 días, de flexibilización laboral, y la gente, queda bien satisfecha, porque está en sus actividades laborales, hay que cuidarse, mira, mientras más nos cuidemos, los 7 días, de flexibilización laboral, se, profundizarán, se mantendrán, mientras más nos cuidemos, es una pandemia, altamente contagiosa, uff, altamente contagiosa, mucha gente, no sabe, ni cómo se contagió, nosotros hacemos estudios, de cada caso, y no se sabe, mucha gente no sabe, dicen, no sé a dónde, por eso es que hay que cuidarse, más de lo que nos hemos cuidado, mucho más, de lo que nos hemos cuidado, para que el 7, la más de la mitad del país, está en el nivel 3, está en la flexibilización, trabajando, otra parte del país, un cuarto del país, más o menos, está en el nivel 2, flexibilización parcial, también trabajando, y, otra parte del país, entre ellos, el Zulia, Caracas, Miranda, Cumaná, el Vigía, las zonas fronterizas, están en el nivel de cuarentena radical, cuando estamos en cuarentena radical, se mantienen, produciendo, activados, los sectores, priorizados, así que, nosotros garantizamos, en cualquier nivel, en el nivel 1, 2 o 3, garantizamos, la actividad, económica, desde la actividad básica, a las actividades extensivas, esto es muy importante, por eso hemos dicho, desde hace meses, entre cuarentena, y producción, no hay contradicción, y la clave es, cuidarse, las medidas, de bioseguridad, nunca serán, suficientes, yo sé que este mensaje, llega, 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 hay que cuidarse, hay que cuidarse, para nosotros, poder avanzar, sobre la pandemia, para que sean efectivas, las medidas, que hemos tomado, para cortar, este brote, para cortar, la transferencia, de este brote, y seguir nosotros, obteniendo resultados, de cuidado, para la salud, del pueblo, de Venezuela, hay que avanzar, entre cuarentena, y producción, no hay contradicción, miércoles productivo, vamos avanzando, en la producción animal, en la producción vegetal, vamos a relanzar, ponme ahí, en la señal, a Wilmer Castro Soteldo, comandante, coronel, y comandante, de aviación, Castro Soteldo, cultivando patria, ya se les puso, oscuro por allá, en Turmero, bueno, ahora hablamos, por teléfono, un rato, vamos a preparar, el relanzamiento, de la gran misión, agro Venezuela, por todo lo alto, en toda la extensión, del terreno venezolano, este tiempo de cuarentena, nos da chance, de pensar más, de pensar mejor, de planificar mejor, y de avanzar, de avanzar, y de avanzar, miércoles productivo, Venezuela, si se puede, vamos, todos juntos, vamos a poder, claro que si, con la bendición de Dios, y con la conciencia suprema, del pueblo venezolano, muchas gracias, que Dios bendiga, a nuestra amada patria, venceremos, muchas gracias. Gracias. Gracias.